Porque inspiras mi creatividad al infinito. Porque estoy orgulloso de que seas una de las 100 mejores del mundo. Porque tus instalaciones deportivas son únicas. Porque me permites investigar a fondo y compartirlo con el mundo. Porque logré ser el primer universitario en mi familia. Porque sin la veja que me diste, no lo hubiera logrado. Unam. 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 ¿Cómo no te voy a querer? 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 ¿Cómo no te voy a querer?